Aquí sale sabores Una pregunta ¿A usted le gusta el huevo? Dependiendo Asi no es que yo ando vendiendo esto ¿Qué es eso? Un huevo ¿Y para qué es eso? Yo lo vendo nada mas ¿Para? Una pregunta ¿A usted le gusta el huevo? No tengo un horrio ahorita No No Oye una pregunta ¿A usted le gusta el huevo? Si Mucho mucho No Más o menos Más o menos Es que yo le quiero regalar uno Wow Que huevo ¿Para que duerma con el? No No se lo quiere llevar debajo del brazo No Lo puede tocar toquelo Peter Parker No lo quiero Puede dormir con el asi abrazadito Mira Ahí estamos bien No abrázalo No está bien gracias ¿Por qué le tiene miedo pues? No No le gusta Eso es racista bro No preguntaste Él preguntó Ah pero el color no Va pues Hace un lado que me lo van a tirar Huevo ¿A vos te gusta el huevo? No compañero No Es que yo te quería regalar uno Gracias Si Pero no te gusta No gracias ¿Le tenes miedo? Tengo miedo No no me gusta Tócalo Va que está bien bonito va Ay que bonito No lo queres No gracias ¿Para que durmas con el asi? No No gracias Va pues Una pregunta A usted le gusta el huevo El guandamel No pregunta si le gusta ¿Por qué? Porque quiero darle uno para que se lo lleve Así Muerde el cebo Para que duerma con el Muchas gracias ¿No quieres? Duerma usted con el Mire No muchas gracias No va Joven una pregunta ¿A usted le gusta el huevo? Algo Algo Está bonito mire Bien guapo Mire La mira Cada día más cerca de usted